Así da comienzo el podcast de videojuegos de ZonaRed.com Bienvenidos un nuevo viernes al podcast de videojuegos de ZonaRed.com Este viernes además echamos la vista al pasado, vamos a tratar como tema central del programa el mundo de los retro, qué tan de moda está, la retrospeculación, cuáles son los sistemas que ahora mismo lo están petando dentro de lo que es el coleccionismo y buscar un poco las razones y la explicación de todo este fenómeno que se está dando a lo largo de los últimos años y que lejos de apagarse parece que va a más. Así que vamos a ir presentando a la gente que va a estar hoy por aquí para hablar de estas y otras cuestiones en el podcast de ZonaRed y como siempre empiezo por el amigo Pedro Garcés, ¿qué tal Pedro? Pues aquí estamos otra vez y esta vez estamos en un tema que yo no manejo mucho pero vamos a tener un par de expertos o tres que a ver qué nos cuentan. Sí, sí, aquí tenemos expertos de primera línea para tratar estas lindes y vamos arrancando a presentarlos y primero tenemos que detenernos en el amigo Alberto Carmona, ¿qué tal Alberto? ¿Preparado para el tema que hoy más o menos eres tú además quien gesta esta cuestión? Sí, bueno, la mayoría de análisis retro que ponemos allí en ZonaRed pues me cargo yo de ellos y bueno, intentaremos aportar aquí nuestro granito de arena sobre este tipo de juegos de la guerra. Efectivamente y vamos ya, ya que estamos hablando de esto ya aprovechamos para que cada domingo de manera religiosa y de hace muchísimo tiempo a esta parte y supongo que de mucho tiempo en adelante también ahí está la sección retro, los domingos, un retroanálisis, la semana pasada Golden Apes 2 y ¿qué tienes preparado para este fin de semana? Pues este fin de semana vamos a aprovechar que es el 33 aniversario de Donkey Kong, cumple ya nada menos que 33 años el primer juego de Donkey Kong que fue el primer juego donde salió Mario y ese será el elegido. El primer Donkey Kong, pues muy bien, ya lo sabéis, el domingo ahí está el artículo en zonared.com Andrea Gil también, yo creo que tú los retro te tiras bastante, ¿verdad? Bastante, bastante. En lo que es ZonaRed no suelo escribir la sección retro porque eso lo lleva aquí el amigo Alberto, pero me manejo en esos mundillos y me encanta el retro en general. Pues muy bien, y hoy tenemos también para tratar esta cuestión un experto en el tema, un hombre que también le gusta el mundo de lo retro y tendrá mucho que comentar hoy, que es el amigo Sankil, ¿qué tal? Hola, buenas, gracias por invitarme a este podcast, es una primera vez que hago algo así. Y bueno, mi nombre es David y bueno, aquí aportar todos mis conocimientos y lo que pueda. Muy bien, a la vista también lo podéis encontrar en YouTube, tiene ahí un canal donde muestra también sistemas y juegos retro, de vez en cuando sube vídeos para descubrir algunas piezas de su colección y lo podéis encontrar en YouTube buscando el canal Sankil76. Así que, sin más, yo me presento también, Shoshy Yosa, y aquí da comienzo una nueva edición del podcast de ZonaRed.com. Y lo dicho, como os adelantábamos en la presentación, el programa de hoy tiene tintes 8-viteados, así que, yo casi, ver, oír y callar, doy paso a Alberto y a los demás especialistas en la cuestión que tenemos hoy por aquí. ¿Y de qué tenéis pensado hablar? ¿Qué nos vais a contar hoy? Pues vamos a empezar por un tema muy polémico, que es el de la retroespeculación. Parece que en los últimos años todo esto se ha puesto a través de moda, son tendencias que van y vienen, ya sabemos cómo son las modas, ¿no? Ahora, de repente, pues está de moda lo retro y esto afecta, también hablaremos luego de ello, y está afecta directamente a la retroespeculación. Esto es de lo típico de, saqué un Cast Converters y me voy a Ebay y, bueno, y todos los juegos que he comprado a 3€ los pongo a 300€ y si pica alguno bien, y si no pica, pues ahí está y ya acabará picando uno o lo iré bajando de precio. Bueno, claro, el Cast Converters es un poco difícil pillar, porque como haya uno... Ahora mismo tienen gente especializada en juegos, en videojuegos, porque han visto un filón. Antes era pasallilla y era una maravilla, encontrabas de todo. Ahora es más difícil. Si yo recuerdo, por ejemplo, hace, debería decir, 10 años, quizá alguno más, cuando empezaron a ver los primeros Cast Converters, yo tenía por aquí cerca uno de los primeros, y aquello era, entrabas, y era alucinante. Montañas. Montañas de consolas retro, apiladas unas encima de otras, en mitad de los pasillos. Mega Drive, con su Mega CD conectado, Super Nintendo, hasta 32X, consolas de todo tipo, consolas de otras regiones, mantas de juegos, y lo tenías allí tirado, porque no lo quería nadie. Eran cosas... Eran trastos viejos. Claro, eran trastos viejos y no los quería nadie. Incluso en tiendas de retrocoleccionismo, que son... Ni siquiera que no las ha habido siempre, como Xenogames y demás. Incluso en esas tiendas, pues, se manejaban precios aceptables. Por ejemplo, pues, recuerdo que compré un... En su día, en esa época, compré mi 32X, con caja, nueva a estrenar. Me costó 60 euros, una cosa así, muy poquita cosa. Hoy en día, un 32X necesitador puede valer 300, 400, y es una locura. Y es lo que pasa, que con los años, la gente fue viniendo a la vena nostálgica. Uy, la nostalgia, mi FAG, mi no sé qué, mil cuantos. Y, pues, eso, todas estas tiendas de segunda mano empezaron a ser arrasadas, saqueadas. Por cierto, mucho de ese material, mucho de ese material que se manejaba entonces en tiendas, acabó, desgraciadamente, en la basura. Esto es algo que... Es doloroso, pero es verdad. Es doloroso, pero es verdad. Esas montañas de consolas retro, buena parte de ellas acabaron en la basura, porque estas tiendas no sabían qué hacer con ellas. Tenían allí montones de material obsoleto que nadie quería, a nadie le interesaba, estaban a precios ridículos, nadie los compraba, y muchos de ellos acabaron en la basura. Es triste, pero es así. Y con los años, pues, se ha ido aumentando el valor, y ahora tenemos ya auténticos escuadrones de saqueo que esperan a las puertas de estas tiendas de segunda mano por la mañana, y ya no puedes ver nada. Es difícil, mucho ver los restos de la batalla. Llegas y ves un par de cartuchos del FIFA o de cualquier cosa del Mega Day de Super Nintendo, y dices, aquí ha pasado algo, y aquí están los cadáveres que quedan. Se da una circunstancia en estas tiendas así, tipo Cash Convertes y tiendas así de segunda mano, que buena parte de su negocio se sostiene sobre videojuegos, suele ser algo que tienen muchísimo, y cuando pasa un escuadrón de estos de los que habláis, se nota porque solo dejan detrás malditos juegos deportivos, ¿eh? Sí, sí, bastante. Sí, pero yo, por ejemplo, yo soy de Valladolid, entonces te voy a hablar de aquí, pero es que también me he movido, me muevo mucho por Zaragoza, por Soria, por Madrid, Barcelona, suelo viajar bastante, y últimamente los Cash Converter, la zona de videojuegos ha reducido. Antes era más grande, he visto en Cash Converter, que era aquí, en el Valladolid, había mucha cosa. Tienen una pared, una bomba de pared, pues cosas de videojuegos, de Play 2 y tal, y al Messi no hay nada, la mitad ha reducido. Te dicen, bueno, ¿qué ha pasado? Dicen, no, mira, los hemos mandado a Salamanca. Bueno, pues un día me fui a Salamanca con un amigo mío y decía, Dios mío, ¿qué es esto? Está todo aquí ahora. Y ahí es que me han dicho, le hablaba con la gente de allí, que no, este aquí se vende esto. Depende de lugares, se vende más, se vende menos. En Madrid, estuve hace poco con lo de Retro Madrid, que ya nos vimos con Alberto y Andrea, y estuve por allí mirando varios, haciendo un recorrido, y es más o menos la misma tendencia. Play 3, Play 2, muy poco. Mega Drive, no preguntes que algunos ni saben ya qué es eso. O Super Nintendo, muy poquitas cosas. Hay ya muy poco en los Cash. Como dice Alberto, pues encuentras los restos. Alguien se los llevó ya. Sí. Esto ha empezado a ser así en los últimos, por el 5, 6, 7 años. A ver, que yo he llegado a comprar un Fed ADN completo. Además, la versión española, con la caja y el manual español, lo llevo a comprar por un euro y pico. En un cajón verde. Aquí lo tengo todavía, de hecho. Pero ya incluso los propios Cash Convertes, y este tipo de tiendas de segunda mano, han acabado estando con la mosca detrás de la oreja después de los años, y ellos mismos han subido precios. En algunos, hay algunos que tú llegas y dices, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? A lo mejor tienen la de Dios, o incluso tienen arcades. Ya nos ha pasado de encontrar hasta arcades en el Cash Convertes. Y me dicen, bueno, ¿y esto? Y esto no lo ha saqueado nadie. No pasa por aquí estos escuadrones de limpieza para llevárselo a Ebay. Luego te pones a ver los precios y entiendes por qué. Por un juego de 64 con cara, lo tienen a normalita, lo tienen a 60, 70 euros. Un crucho del centro de Nes pelado está ahí a 80 euros. Y es porque en algunos sitios se han dado cuenta. Se han dado cuenta y han visto que hay un mercado y bueno. Pero el problema es que se han dado cuenta mal, porque hoy en día parece que hasta el máximo trado, quien menos se lo quiere, sabe de retro. Entonces te ves a cualquier abuelito de la esquina que no sabe lo que es un videojuego, que he escuchado que las maquinitas esas valen dinero. Entonces se encuentra una maquinita de esas, que puede ser a lo mejor una maquinita Tetris de las del chino, y se cree que vale un pastonazo y intentan vendértelo por 60, 70, 80 euros. Claro. Y todo esto llega a Internet, que es donde más se vende y se compra retro, a Ebay. Hace unos días, aquí con Sankin, me envasaba un link de Ebay muy gracioso. Pues que lo explique él, si quiere, mejor, ¿no? Ya que lo encontró él. Sí, bueno, pues andaba mirando en Ebay, que me estaba comentando con un compañero del trabajo. Sabíamos que está muy caro, que el Mario es un personaje icónico y que los juegos de Mario son muy caros. Y me dices, ¿por qué te gusta de Ebay? Y dices, mira, un cartucho de NES están tirados. 10 euros, no sé qué, y de repente ves 10.000. 10.000 euros. Cartucho de NES pelado del Mario. Empezó a mirar y la descripción era para apartarse totalmente, porque aparte las faltas de fotografía que tenía. Y decía que tenía que esos juegos que se quedaran en España, que eran especiales. Y digo, pues esto está... Pues si fuera una rincha. Y empiezas a mirar y dices, pues habrá equivocado de cero. O sea, habrá que ir por 10 euros. Es equivocado. Miré lo que vendía, no. Es que vendía el Skite Bike, me parece que era, a también a 10.000. Y luego un conjunto vendía una pistola, vamos, la Zapper, con el Dunhank y no sé qué otro juego era. El Wild Carmen. Ese. Y 30.000 euros. Es decir, ¿dónde vas? Con 30.000 euros, ¿qué tiene esa carta? ¿Pagarte media casa? ¿Vendiendo todo eso? No sé, la gente se pasa de precios o piensa que tiene un tesoro. No, o simplemente lo ponen a ver si pica alguien. Si pica alguien, que tenga pasta y se diga, ay, pues esto vale dinero. Mira, o si está puesto este precio, ¿por qué vale eso? Y lo vaga, pues... Sí. Y luego hay gente que no sabe lo que tiene, ¿no? Pero hubo un caso en Estados Unidos que hay un juego de NES que es el deportivo, no me acuerdo cómo se llama el título, que venía con una alfombra... Eh, Family... Family... Family Horror, Family... Family Horror, ese, ¿no? Entonces la chica puso ese juego con la manta, la consola, cuatro juegos más. Se puso ahí a vender. Y de repente dice que que vio y se acabó en seis mil dólares. Pues claro, al parecer ese juego con esa manta, en ese estado, es... hay muy poquitos. Entonces la chica decía, pero bueno, ¿qué ocurre aquí? Se sorprendió, pues hay casos de esos. Muy... muy... Y luego hay casos, pues pasó el otro día, que se lo comenté a... 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 lo del Sonic Spinball, del Master System. Voy a una tienda de Soria, que la busque porque conocemos a uno que vende cosas, y me dijo que había la tienda, que no sabía qué tal. Bueno, que había estado ahí. Voy yo, miro, coño, el Sonic Spinball, y me gusta. Tengo que decir que los son y que me gustan es el Sonic 3D y el Sonic Spinball de Mega Drive. Son los son y que más me gustan. Y que me digo, ah, pues tengo el Legend Gear, el Mega Drive, y bueno, pues está aquí el Master System por 10 euros. Y compro, pues comento aquí a Alberto y a Andrea y me dicen, no, que ese juego vale 100 euros, 150, completo y tal, en buen estado. está arriba, sí. Digo, pero, ¿cómo puede ser eso si antes ha estado uno que compra juegos para vender y no se ha dado cuenta? Yo creo que también eso de los vendedores, especuladores, muchas veces no saben que hay cosas como yo que no sabía. Pero compraría de casualidad. Ese juego, por ejemplo, para que te hagas una idea, el Sonic Steam Ball de Master System, que tú lo ves y dices, bueno, es un Sonic de Master System, a la mayoría de la gente no le gusta, a ver, vale una pasta, porque es uno de los últimos juegos que salieron de Master System aquí en Europa, es un Sonic y ya no hace falta más. Nosotros estuvimos años en que coleccionamos el... Es poco común porque cuando salió ese juego la mayoría de la gente ya no usaba Master System. Exactamente. Yo, yo de hecho, yo no usaba Master System entonces, ya no lo compré, yo compré en el mercado, pero ya que tenía Megadeth, pues compré en el de Megadeth. Ese juego, hemos estado muchos años detrás de él, era imposible, imposible, porque no bajaba de 100 euros, 60, tal, 80, al final vimos uno a creo que 20 y pico, 30 sin manual. Y es ese que tenemos. Pero vamos, encontrar ese juego a 10 euros, completo, estima completo. porque tenía los otros dos, que a lo mejor voy, no me gusta el Steamboat y ahí se queda. Sí. Y el de la tienda no lo sabía tampoco. A mí me ha pasado también una vez, alguna, más de una vez, dos, incluso en tiendas de coleccionismo que dices, aquí sabe, aquí tienen que saber. Me ha pasado, por ejemplo, de ir buscando un juego, un juego que se lo salió en Japón, me pasó con el, con el, con el, con el Taze Sky Patrol, el Taze, el zorrito que va con Sonic, ese juego solo salió en Japón y va a una pasta. Va a una pasta porque eso estamos hablando de un juego de Sonic muy raro que solo salió en Japón y ya en Japón tampoco tuvo una distribución muy alta. Llego a una tienda de estas de coleccionismo y me encuentro el juego, creo que fueron a 25 euros y yo me asusté, me asusté y me dije, ¿cómo está este precio aquí? Por Dios, por supuesto lo compré. Lo compré más aquí está todavía, pero ya una vez pagado le pregunto al dependiente, le digo, oye, ¿cómo que no tenéis tan barato? Me dice, no, si este juego lo hemos tenido muchas veces, hemos tenido muchas veces el de aquí, el europeo. Me quedo yo, pero si este juego no salió en Europa. Me pregunta que se habían confundido con el otro juego de Taze, protagonizado por Taze, que se salió aquí en, en Europa y es bastante más común, muchísimo más común y se me quedó, cuando le dije al dueño lo que era, se me quedó con una cara como diciendo, tierra trágame, ¿qué acabo de hacer? Y ese juego lo he llegado yo a ver por 400 euros. Además, en el estado en el que yo lo compré, que es un juego. Es que hay también mucho desconocimiento, incluso dentro de, nosotros que somos coleccionistas, bueno, aquí está el caso de Sanky, que él es coleccionista, bastante entendido la materia y lo de lo decimal de Master System queda por nosotros. Claro, es imposible cuando se ha tratado, todo es tan amplio que siempre va de una cosa u otra que se escape, es normal. Las cosas que habremos dejado pasar nosotros, muchas, seguro. A todos nos ha pasado. Además, que un juego sea más caro o no, no necesariamente tiene que ver con la calidad del juego en su día. Entonces, tú puedes ser que tú conoces ese juego pero dirás, joder, esto no lo quería nadie hace 10 años. De hecho, es curioso porque algunos juegos que tienen mucha fama de malos, pero de malos de los peores de la historia como el Superman de Nintendo 64 o el Ete de Atari, valen una burrada. Son juegos bastante valorados, bueno, el Superman 64 quizás no tanto, pero es de los juegos valorados de la consola. Precisamente por eso, porque son malos, tienen fama de malos, hay muchos vídeos en YouTube hablando de ellos, riendose de ellos porque son malos y de los que tienen. Por ejemplo, está el Zero Wind de Megabright que se hizo famoso por aquella peculiar traducción que tenía el Art Your Base y el Arby Don't To Us y todo eso. Uno de los primeros memes de Nintendo. Sí. ¿Cuál es el Zero Wind, ¿no? Sí. Zero Wind se hizo famoso por eso y el juego está bastante más valorado de lo que debería o de lo que sería para un juego así, con Javier. Pero estuvo durante mucho tiempo más valorado por eso, por la gracieta de esto o el que le pasó al juego. Yo ese juego lo tengo y tengo una curiosidad de contar. Yo le compré porque la gracieta está del All Your Base y bueno, madre, va a traducción y dice, bueno, voy a bajarme el emulador. Yo quiero mucho de emuladores antes de comprar juegos porque yo colecciono según mis gustos. Yo compro una consola o compro juegos porque me gustan esos juegos. No por decir este juego rarete pues le compro. No, es rarete y me gusta le compro. Yo tiro pasión por ese lado. Pues este juego me bajé el arroz. Pues a jugar digo, es un su llenar bastante bueno. Es muy bueno el juego. Intenté conseguirlo y al final le conseguí por 35 euros, lo más barato. Yo lo tenía. Yo no tenía ni idea del meme este. Lo conseguí en una tienda en un videoclub por ahí perdido muy barato y luego me perdí del meme después y de lo que valía. Y eso me ha pasado también con otros juegos. Y es que es esto. No cuenta ya ni siquiera la calidad del juego en sí sino la fama que tenga o la realiza. Cuanto más raro sea un juego más vale. Por ejemplo y eso te lo voy a dejar a ti este que te gusta este Trisdactal de Mega Drive. Este es Mega Drive. Es un juego muy interesante porque es un juego que es un juego que conoce todo el mundo y todo el mundo ha jugado. Pero la versión de Mega Drive es especial porque no llegó a salir al mercado. O sea, lo hizo, lo produjo, hizo los cartuchos, lo iba a poner a la venta pero por el tejido en aquel momento con Nintendo que acababa de conseguir la licencia para el juego en consola y tal tuvo que paralizar la distribución y apenas si hay entre 10 y 15 unidades originales de ese juego rondando por el mundo porque la campa de seguridad se despelleró, se salvaron muy pocas unidades que están en manos de coleccionistas y este juego hoy en día es uno de los más valorados no solo del catálogo de Mega Drive sino en general de todo. Se puede costar 10, 20, 30, 40.000 euros o más. No se vendió uno aquí en España firmado por Alexei Patinó o Patinó que se llaman. Aquí en España hubo uno. Fue con Barcelona además, ¿no? Sí, un coleccionista que se llama Mundo Combo fue el que tenía una edición original y además firmada por Alexei Patinó y ese además se ha vendido. Después la ha vuelto a vender y es lo que va por el mundo así que bastante interesante y además otra curiosidad sobre ese juego es que hasta hace relativamente poco tiempo no había ningún bump de ese juego no se podía jugar y me diré no, pero si yo lo he jugado muchas veces en emulador y tal pero no era la versión de Mega Drive realmente. Ese juego la misma versión de Mega Drive estuvo disponible para jugar en su momento en la versión arcade de Mega Tech. Mega Tech es una máquina arcade basada en una placa de Mega Drive que tenía unos cartuchos de Mega Drive modificados para funcionar. Ya digamos una Mega Drive metía en una máquina la versión de Mega Tech sí se distribuía y es exactamente la misma que tal como iba a ser la versión de Mega Drive que es prácticamente el mismo juego solo que ha gastado para funcionar en el arcade y fue de esa versión de arcade a la que se modificó la ROM y es lo que se distribuyó en general. Después hace aproximadamente no sé en esta pasada generación hace no sé 15 no sé 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 salió en Japón un recopilatorio Sega Age Tetris en el que recopilaba varias versiones de Tetris de Sega en general y ahí Sega incluyó el top del Tetris de Mega Drive original en secreto y el de Master System y el de Master System de la placa arcade de System es exactamente lo mismo iba a salir en consola y no pudo salir en consola solo salió la versión de arcade exactamente lo mismo esto ha pasado más de una vez encontrar en los datos de un juego moderno de una reedición encontrar betas perdidas o cosas recónditas ¿no? por ejemplo Sega lo hace mucho sí en el se encontró en uno de los navegadores de internet de Dreamcast se encontró un recopilatorio de juegos de Mega CD de juegos descargables de Mega Drive para Mega CD o sea una locura tremenda y por ejemplo en un juego de Game Boy también no recuerdo qué juego fue se encontraron restos de un juego de Game Gear que no eran ni de la misma compañía ni tenía ningún tipo de reedición un juego de minigón de Game Gear hay historias de estas de todo tipo de reedición y sin embargo volviendo ya al tema de la especulación luego hay cosas que son muy raras muy 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 raras muy bizarras y no valen nada nosotros conseguimos hace poco atentos conseguimos el Shinobi el clásico de Sega ¿vale? el Shinobi el primer Shinobi para NES para NES la NES de Nintendo y además estaba porteado por Atari bueno o sea la locura definitiva y no nos costó nada porque la gente no lo valora o sea te cuesta más caro un cartucho del Zelda de NES por ejemplo o incluso tampoco así se dice el juego al PS tan raro el Super Mario más que que saldría más caro buscar eso que lo que nos costó a nosotros este juego y es un juego que solo salió en América tiene licencia oficial de Sega no de Nintendo por cierto porque Nintendo no le daba Atari que era Tenji con el nombre de Tenji no le daba la licencia para sacar juegos de su consola y dices Dios mío es que estamos hablando de un juego de Sega porteado por Atari para la NES que solo salió en América y no lo quiere nadie por eso muchas veces el desconocimiento que una cosa sea famosa o no sea famosa que se haya hablado por ahí mañana hace un vídeo el Angry Video Gamer de ese juego y ya no vuelves a ver uno empiezas a estar a lo mejor ahora que la están escuchando y se vuelve ahora famoso ese juego por ti claro tienes que aprovechar tienes que aprovechar nosotros ya lo tenemos ¿qué te iba a decir yo? la pregunta yo creo que la pregunta del millón en torno a toda esta cuestión de la retroespeculación es ¿por qué? ¿por qué? casi de la noche a la mañana el mundo de los videojuegos clásicos cambia y de repente todo el mundo se convierte en coleccionista y todo el mundo valora los videojuegos retro y parece como que ¿por qué se hace tan popular en tan poco tiempo y por qué justo ahora? ¿cuál es la razón que vosotros creéis que hay detrás de este fenómeno? hay varias razones una razón podría ser perfectamente porque hay negocios la gente ve que los juegos clásicos venden ven que ese cacharro que tenían en su armario lo venden y sacan dinero y después lo ponen después hay mucha gente que se está ganando la vida con esto porque hay muchísimas personas a día de hoy que se ganan la vida y viven y viven bien vendiendo juegos antiguos que ven que a lo mejor un juego que hace dos años varía a 10 euros ahora si lo ponen a 150 la gente lo sigue comprando entonces los van subiendo eso por ejemplo ya que ellos han contado anécdotas cuento yo también una anécdota mía aunque este pues casi no va a ser más de anécdotas más de anécdotas que ver de prumarinal bueno una anécdota reto son una anécdota reto vale él me pasó por ejemplo con Panzer Dragoon para Saturn Panzer Dragoon para Saturn es un juego conocido de la consola común o relativamente común uno de los primeros que salieron con la consola que lo suele tener pero la gente de hecho aquí se la compró por ese juego ¿verdad? yo la compré yo fui al corte inglés vi la Saturn vi el Pace Dragon se abrieron los ojos y dice mira y venía de una Super Nintendo es un juego de una Super Nintendo en la época y vi es un juego 20 consolas igual que el Street Fighter que me compré la Super Nintendo por el Street Fighter yo voy por juegos no voy por marcas ¿qué pasó con el juego? bueno, la cosa ¿qué pasó con ese juego común? yo la Saturn no la tuve en su día tuve Nintendo 64 ¿sabes? siendo niño tampoco puedes comprarte todas las consolas que quieres y a mí en un momento es otro factor que incluye también en esto en tener las consolas que quisiste tener en su día y no pudiste exactamente en mi caso hace yo que sé creo que fueron 7 o 8 años conseguí una Sega Saturn y quería comprar juegos que conocían y me gustaban de la consola y que había querido tener en su día como por ejemplo Fantasy Dragon fui a comprarlo y me metí en Ebay porque era más o menos donde podíamos ir yo cuando soy no tengo tiendas retro no puedo por ahí acazar los casconvertes ni nada porque la única manera que tenía de acceder a comprar juegos era por Ebay y por foros total que vi que los Fantasy Dragon rondaban entre los 15 20 hasta 30 euros a los sumos bien en aquel momento tampoco tenía mucho dinero porque me acababa de comprar la consola y me compré solo el 2 porque jugué por el 1 y por el 2 pero total que al final terminé solo con el 2 y el 1 no pude comprarlo a cabo del tiempo pero estaba muy barato dijiste está muy barato y ya lo pillaré más adelante no hay prisa se vea patada exactamente se veía mucho estaba barato entre 15 y 20 euros más o menos 30 euros más caros total que dije bueno pues más adelante cuando me recupere monetariamente me compro el 1 pasó un tiempo se me olvidó la verdad y al año o así me dio por voy a conseguir al pase de algún 1 que me falta fui a comprarlo y en todas apenas ya bueno se veía en Ebay pero se veía siempre a precios de 80 70 90 100 150 200 yo bueno pero que ha pasado aquí porque ha subido este juego tan de golpe y tampoco a que haya bajado el suministro tanto porque seguía viendo se va a dar solo que a sus precios que ha pasado ya me enteré al poco tiempo de que algunos coleccionistas algunos de nombre concreto que tampoco voy a no quiero acusar a nadie de que no voy a dar nombres pero habían confundido el pase del dragón 1 o mejor dicho todos los pasos del dragón porque al 2 también le había pasado así ya lo tenía lo habían confundido con pase del dragón un saga que ese sí que va a ser un error ese es poco común y es caro y por derecho uno de los últimos de Saturn es un RPG venía en varios discos con caja de cartón total que ese sí estaba valorado por derecho propio pero claro como es el mismo nombre el pase del dragón alguien lo confundió y empezó a poner a esos precios y como alguien lo puso a esos precios todos empezaron a poner a esos precios y a partir de durante bastante tiempo fue prácticamente imposible hacerte con un pase del dragón a un precio gestable sí algo parecido pasó con el con el mongolker el juego de michael jackson este que salió para para megaday más específico en mi arcade ese juego fue ese juego se veía 10 15 euros normal se veía patadas eran relativamente comunes y el michael jackson ese día ese día pues bueno vendió el juego más o menos bien fue morir michael jackson y pasó de costar 10 euros a costar 300 400 michael jackson no sé qué el juego de michael jackson ya lo veías en tiendas de ebay que no eran de juegos de cosas en generales veías el juego la versión de master system lo mismo una locura una locura simplemente pues por eso lo típico de muer el famoso y cualquier producto relacionado con él se dispara bueno a lo que íbamos ya que estaba comentando las razones por lo que creo que retro está de moda y tal aparte de porque la gente ve que puede sacarse un dinerillo como hemos comentado ahora se ha corrido la voz de que eso vale dinero cualquiera que no tenga ni idea de juegos que prácticamente no haya jugado nunca ve que tiene eso en su casa y puede sacarse el dinero pues que otras personas lo ponen más caro lo ponen más caro lo van subiendo los precios a eso se suma que hay mucha demanda porque hay mucha gente que como hemos comentado antes en su vida no pudo tener juegos y ahora quiere ahora que ya tiene una edad porque es curioso la mayoría de retrocalacionistas más o menos tienen una edad comprendida entre los 30 20 20 entre 30 y 40 más o menos ya son personas que ya tienen una capacidad económica que a lo mejor en su momento no pudieron por lo que sea también hay muchos jóvenes que están empezando a iniciarse ahora en el retro si eso es un problema curioso que iremos comentando luego también la cosa comprarse cosas que en su momento no pudieron comprar por lo que sea y que ahora sí pueden entonces hay más demanda y también está el hecho de que los propios videojuegos en sí ahora mismo a ese público más mayor por así decirlo digamos que no le llega tanto los juegos actuales entonces tienden a tirar aquello más antiguo no estoy diciendo que los juegos actuales sean malos ni mucho menos lo que estoy diciendo es que por ejemplo el que ha sido jugador toda la vida amante de los matamarcianos por así decirlo a día de hoy es casi imposible encontrar un matamarciano nuevo entonces ¿qué hace? tira por los matamarcianos de pasado y así con mucho género o simplemente por la propia noctasia hay muchas personas que no juegan por el juego en sí sino por la sensación que le transmite entonces el juego de su infancia le transmite una sensación unas emociones que no le transmite el último color beauty por poner se tiran también por los juegos de la infancia todo eso hace un batiburrillo de razones por las que la gente hoy en día tiende a comprar retro a lo mejor hace unos años no también lo de los juegos que decías de que los matamarcianos no hay debo decir que hay no sé no es un ejemplo yo a mí me encantan los matamarcianos y sí que les hay entre 60 hay varios el Daikatana y varios más pero el problema hay un problema bueno salen solo en Japón no les traen aquí a Europa no solo eso sino que cuando los traen aquí los sacan aquí y los hacen descargables si este público más retraco más veterano y eso no quiere en su mayoría juegos de ferro en Japón sí que sale en Japón hay un caso el Strider que ha salido ahora la versión ahora nueva del Strider vale pues todo el mundo el Strider que bueno es que bueno es pues ha salido aquí en Europa y en Estados Unidos descargable pero en Japón ha salido físico y además es una edición especial con las bandas sonoras de todos los tres juegos que hay con todos los juegos cartas poster creo y bastantes cosas esto aquí no llega y si llega lo compramos cuatro entonces dicen a ver dos y dos cuatro me sale mejor descargable que me sale más barato y ahí tienes ahí tienes otra vertiente de la retrospeculación la retrospeculación moderna porque ahora en Ebay te digo yo que te metes tú a buscar este juego físico y tienes gente vendiéndote esa reedición física moderna de un juego retro con todos los extras que solo ha salido en Japón a precios elevados que eso ha pasado más de una vez también y luego ¿cuáles son los sistemas o el sistema así predilecto dentro de lo que es el mundo retro actual en España porque esto supongo que también irá por países porque hay países donde en su día triunfan más unos sistemas que otros pero en España por ejemplo ¿qué es lo que más se mueve en ferias y lo que más se mueve entre los aficionados dentro de lo que es el retro? va por va por sistemas concretos es una cosa muy por modas sí por modas por modas la primera la neogeo ya en principio la neogeo ya es complicada es muy cara la neogeo en cualquier país la neogeo por así decirlo el elitismo absoluto si tienes una neogeo y tienes un montón de juegos de neogeo solo te falta al monóculo aparcar todos los roy's de la puerta y decir mirad que wey soy pasan los años pero sigue manteniendo ese tono esa consola sí por su rarena porque es precisamente las pocas ventas conseguidas en su día y el elitismo ya de su propia época del precio que tenía la hizo muy exclusiva entonces hay muy pocas hoy en día y hoy en día cuestan la burrada es casi más fácil hacerte un arcade conseguir la placa arcade y hacer la consola que es muy sencillo es pedir un tutorial cuatro soldaduras para mí es más sencillo y es más barato conseguir los cartuchos de las recreativas más baratos los juegos sí básicamente es lo mismo es lo que con algo es lo mismo sí pero simplemente por el mirar lo que tengo le hago fotos porque luego hay dos tipos de coleccionistas también es fácil como decía Sanky colecciona para jugar compra juegos para jugar y está el que compra juegos impolutos perfectos precintados metidos en una caja de metacrilato que incluso venden certificaciones o certificados sellados dentro de una carcasa de metacrilato para que no lo pueda sacar nunca ya de ahí como que está precintado está como sería de fábrica por unos precios exorbitados y ese tipo de cosas se compran para tenerlas de la santería sacarlo de vez en cuando al verle tres o cuatro fotos y mirad qué estilo soy como el que enseñó una foto de su Ferrari o del reloj Rolex que se acaba de comprar pero también relacionado con esto que estás hablando de los certificados yo escuché a gente que conozco y amigos hablar de un fenómeno que se está dando mucho ahora con las cajas de cartón que es la gente que se dedica a hacer réplicas de las cajas no avisa y venden cartuchos que sueltos valen una miseria pero como se supone que vienen con la caja inflan el precio y al final te estás comprando una auténtica basura sí en esto y con los de NES todo lo que sea en caja de cartón no todo lo que tenga caja de cartón principalmente con los de NES y Super Nintendo porque hay mucha moda ahora de esas dos consolas es muy difícil y por eso es tanto complicado yo por ejemplo pongo el ejemplo de que me resulta más fácil conseguir juegos de Mega CD que es un sistema más desconocido más apartado que de Super Nintendo que es un sistema masivo y es por eso es porque las cajas de cartón revalorizan mucho está de moda sobre el tema este de las reproducciones hoy en día se hacen reproducciones tanto de cajas como de juegos también hay gente que lo ve bien y dice oye bueno es una repro o nunca podré tener el juego original pues o tal cosas que sean cosas que nunca llegaban a salir a la venta o cosas así y demás hay gente que lo ve muy bien tiene su juego de toda la vida y el cartucho pelado y dice oye mira pues me hacen una reproducción de la caja y así lo tengo bonito pero los coleccionistas más recalcitrantes más de yo lo compro todo completo como si estuviera nuevo y lo tengo ahí digamos coleccionista de monóculo de monóculo exactamente coleccionista más de monóculo ese odia a muerte es un fenómeno que va contra ello a muerte y dice esta gente son unos estafadores estimadores no sé qué luego hay otro problema y es la gente que vende reproducciones como finalizar de que son ahí está yo creo el mayor inconveniente porque si tú te compras una reproducción sabiéndolo dices tengo dinero X y de esta manera tengo la caja en la estantería y yo sé que es falsa pero al menos ahí está y no hay problema yo creo siempre dicen que lo va a ver mal es como si fuera una brevedad que un cuadro si yo tengo precio tú sabes que es una copia lo vuelvas en el pasillo y queda bonito y ya está el problema es que aflojes la pasta pensando que te estás llevando a casa algo realmente interesante y al final te están viendo la cara eso es una estafa en toda regla yo por ejemplo compré hace unos años compré antes de que empezó el boom unas reproducciones de la de Dreamcast del Monkey Nation 1 y Monkey Nation 2 con su caja de Dreamcast con su caja de cartón sus instrucciones parece que me costaron 20 euros cada uno pero yo sabía que eran reproducciones y es que era muy chula yo juego en la Dreamcast con ello que va basado sobre el scum que hay y queda muy chulo muy bueno pero por ejemplo Rakari y nosotros sabemos que eso nunca sale en la Dreamcast tú coges algo mejor de eso se lo pones a uno y le dices oye mira esto es exclusivo es el Monkey Island que se lo pone a Dreamcast y no sé qué y hay pocas reproducciones y te lo vendo a 300 euros coge el tío y lo compra eso a mí me parece eso se ha dado caso si puede pasar y es peligroso si a nosotros nos ha pasado de venirnos por los deonistas que conocemos nosotros decirnos mirad mirad lo que he comprado mirad que maravilla un juego súper extraño que no salió a la venta no he conseguido ni veis mirad el precio no te lo dice eso por supuesto y luego te lo enseña y lo que te está enseñando es una reproducción de un hack un hack es decir un yo cojo el Sonic 1 de Mega Drive lo hackeo le pongo le pongo a Mario en vez de a Sonic y ya está y hago una reproducción con ello lo pongo a vender y le pongo versión rara de Sonic 1 en la que puedo jugar con Mario bueno pues algo así y nos estaba enseñando eso un famoso hack de Sonic 8 Sonic Megami muy conocido y le habían vendido una reproducción diciéndole que era una cosa súper rara que tuvo muy pocas unidades se vendieron muy pocas unidades y que había algo así como el Sonic 4 pero que Sega al final se había arrepentido y había distribuido muy pocas unidades y se lo tragó le vendieron la moto se lo tragó hasta el fondo y pues es un tema complicado porque estáis hablando de gente que realmente sabe lo que trae entre manos y se descuelan cosas con lo cual es un campo como muy unas arenas muy movilistas hay que tener mucho cuidado ya digo que si nosotros que nos movemos más o menos por esto hemos visto estas cosas y alguna vez se nos ha tratado alguna red alguna cosa así la gente que se mete ahora en esto nuevo tiene que tener cuidado se ve mucho que es lo que comentaba antes se ve mucho ahora chavalitos jóvenes por lo de 15 años una cosa así subiendo vídeos a YouTube a lo mejor haciendo un unboxing de una vez y ves el vídeo y dices ¡ay! por fin he conseguido la NES o sea el chavalito yo he conseguido la NES mi persona favorita de todos los tiempos todo ilusionado abriendo la caja no sé qué y dices vamos a ver por pura matemática tú ni habías nacido cuando se hiciera la NES ¿por qué una persona que ni siquiera había nacido cuando estaba esa consola tiene esa pasión esas ganas de tener esa consola ha pagado por ella Dios sabe cuánto y las personas jóvenes tienden a pagar más por los juegos retro claro no saben lo que vale realmente claro a mí eso que comentas me sucede un poco por ejemplo yo lo decía antes yo soy más joven que vosotros yo tengo 24 años casi 25 y claro yo por ejemplo la NES cuando el tiempo de la NES yo era un niño de gateo ¿no? pero si realmente te gustan los videojuegos yo entiendo a esas personas que les gusta más mirar al pasado y descubrir cosas nuevas y que es una de las gracias ¿no? del mundo retro descubrir juegos y tal que quizá lo que comentabais antes que no les llena mucho lo que es el mundo del videojuego actual lo que pasa es que es una cuestión también de dinero también de tener cuidado de que no estés inflando el mercado de que no te estén estafando de cosas así que son más complicadas de hecho está muy bien que la nueva generación se interese por el retro nosotros tenemos muchos amigos que son chavalitos y eso y nos preguntan quieren saber quieren conocerlo y se compran también cosas de la red y eso está bien en principio está bien pero es que es la parte del público que más riesgo corre de que le estafen o le vendan bueno a nosotros nos ha venido muchas veces chavalitos allí de la web de Sonic diciendo ay es que me haría ilusión tener el Sonic 1 de la Mega Drive porque es es muy raro y he visto que me están vendiendo uno a 40 euros y me estoy pensando comprarlo de Mega Drive le das una pata a una piedra y sale uno de abajo una pregunta una pregunta que os lanzo a los tres y yo creo que molaría que cada uno diéseis como vuestros consejos es a esta gente que está empezando a coleccionar sea joven o no sea joven que consejos son básicos para coleccionar videojuegos de una manera más o menos honesta en plan tirarte a por un sistema solo buscar gangas en varios sistemas luego cuánto es lo que se debe pagar por un videojuego cómo saber cuánto pagar por un videojuego todo esto qué consejos tenéis vosotros un poco a la gente que está empezando a coleccionar bueno en primer lugar no lanzarte a comprar un juego retro por ser retro primero y principal antes de comprar en un juego juégalo hoy en día hay muchísimas maneras de jugar juegos retro sin tener que gastarte 200 euros en un cartucho pelado jugadores que hay mucha gente que está en contra pero yo creo que es muy positivo para toda la industria en general para un videojuego reediciones que hacen a día de hoy en cosas actuales incluso algún amigo que lo tenga que te lo pueda prestar mil formas que hay primero juégalo juega mucho conoce mucho los catálogos y cuando ya los conozcas vete por los que realmente te gusten no por todo y cuida con los precios obviamente y cuida con los precios y depende de cómo lo quieras porque también si lo quieres simplemente el cartucho claro hemos dicho en la caja hay un caso por ejemplo en los japoneses los japoneses vienen con una cosa que se llama spin card en un lateral me parece que viene en todos los juegos es normal allí que he comprado discos y es normal que venga en spin card el spin card es un cacho de cartón que va en un lomo que además para si tú lo abres el plástico se cae pues eso luego lo mete nuevamente dentro de la caja con el manual y está pues ese cachito de cartón que no es nada puede llegar a hacer que el juego valga o el doble o 30 euros más entonces tienes que pensar que si lo quieres con ello o si no lo quieres yo sé que mi mujer me regaló el Dungeon and Dragons de Saturn que solo salió en Japón y tengo que decir que ese juego es raro aparte de ser raro es bueno y ese juego y por si vale 60 euros cuando me lo regaló yo le dije mira esto vale esto pero es que se estuvo buscando y con spin card llegaba hasta los 90 o hasta los 120 euros no merece la pena y le tengo un perfecto estado está en perfecto estado salvo por eso que le falta y a mí no me importa no tenerlo si viene bien que no viene no me importa es muchas veces la actividad si quieras coleccionista va a tenerlo guardado en la estantería que es como comprar libros que no te vas a leer ni dejarles la estantería que están muy bonitos o jugarles yo siempre consejo es este juego es muy bueno como dice Andrea jugalo yo así he descubierto un catálogo increíble en la PC Engine porque se lo voy a decir es japonés lo juego primero y a ver si me gusta o no me gusta yo siempre consejo jugalo como dice Andrea jugalo y luego cómpralo y mira no te lanceslo primero busca mucho yo a estos nuevos jugadores les daría principalmente dos consejos primero humildad humildad y eso no es un consejo eso es aquí nadie nadie le dará un premio por ser más cool y el que más juegos de NES tienen y nada de eso primero humildad ¿vale? ni gente que llevamos toda la vida jugando nuestros sistemas y colecciones y tal sabemos todo ni mucho menos nadie sabe todo nadie sabe todo nadie sabe todo sobre el reto es imposible imposible que son tantos y tantos que es imposible primero agacha la orejita las orejitas y investiga por ti mismo lo mejor que puedes hacer es lo que ha dicho ella investiga por ti mismo no te fíes de lo que dice la gente no te fíes de lo que dice ese es el segundo consejo no me adelantes ahora sí lo primero es eso investiga por ti mismo si hay un juego que te interesa más o menos tal pues te prueba un emulador investigalo intenta investigar un poco la historia más por tu cuenta ¿vale? y luego ya si quieres tenerlo original pues lo buscas te lo busca buen precio no te tires de cabeza por el primero que veas compara varios varios juegos en varios sitios varios similares asegúrate de que no es raro o es raro o de que te están pidiendo y luego el segundo consejo es ese que no se fíen no se fíen de lo que le diga la gente porque en esto de retro hay muchísimo entendidillo muchísimo que va dando dárselas de que sale de todo de que te va a decir ay no este sistema es una mierda este es una mierda y tú lo que tienes que hacer es coleccionar de este hay mucho youtuber hoy en día mucho es novismo mucha mucha moda mucha gente intentando dárselas de guay no no te fíes de lo que te diga la gente puedes verlo si quieres con entretenimiento lo que tú quieras siempre se aprende curiosidades siempre se aprende curiosidades hay que estar con los oídos abiertos aprender cosas pero no te fíes de lo que te digan porque muchas veces las cosas que te van a decir no son ciertas me lo ha pasado me dicen el sony 3D es una mierda el sony 3D es una mierda el sony 3D me encanta me encanta claro es que cada persona es un mundo cada persona es un mundo el juego que te viene uno y te dice o la consola es una mierda porque no sé qué no sé cuánto pero a lo mejor no lo que a ti te gusta pasa con los juegos de ahora la persona es un mundo lo normal es que a cada uno le gusten unas cosas por eso está bien abrirlo seguido si ves lo que te aconseje te diga la gente y demás pero lo que te tiene que guiar a ti son tus propios investiga tú por tu cuenta y ve descubriendo por ti y ya para el tema de compra en Ebay cuando vayas a mirar precios en Ebay no mires las cosas que están a la venta mire los productos que han finalizado y a qué precio han finalizado cuando se han vendido porque muchas veces se pone un juego X pongamos cual que sea a un precio súper elevado y todo el mundo pone ese precio súper elevado y no se vende no se vende porque no es el precio que realmente merece este juego o el precio de mercado de este juego lo están intentando en chat si te vas a los que se han vendido puedes ver a los que realmente este juego se vende y ahí sí puedes tener una cierta idea de cuánto vale realmente este juego que tampoco es algo en piedra porque no te puedes fiar en Ebay precisamente por el tema de la especulación pero quieras que no por lo menos te da una cierta idea para empezar a saber cuánto puede costar vale y ya para ir cerrando lo que es este programa que estamos bordeando la hora yo había pensado antes una pregunta que sí que me gustaría haceros que es de todas las cositas que tenéis cuál es la que más valoráis la que más os gusta de la que más orgullosos estáis de haber conseguido de vuestra colección porque sois los tres coleccionistas cuál es vuestra pieza más preciada a mí sería el catálogo de PC en China a mí PC en China me encanta y tengo pues los supergrats será una joya junto con la PC en China GT que es la portátil que es poder jugar a la grande a la pequeña tengo también la PC en China Duo que es con CD pero a mí el catálogo de PC en China es grandísimo y esa la tengo mucho cariño me gusta mucho y tengo que decir que también la que tengo mucho cariño creo que son las dos consolas que más cariño las tengo y el catálogo de las dos impresionante yo iba a decir que es difícil porque me parece que tenga muchas muchas rarezas pero lo que tengo le tengo cariño le tengo mucho cariño a los juegos que tengo entonces pues como rareza rareza juegos difíciles de ver y tal que tengo y les tengo mucho cariño estaría entre el Battle Toads de Master System que solo salió en Brasil en la edición de Tectoy es un juego es un port de la versión de Super Nintendo del Battle Toads in Battle en Mania pero que estaban haciendo para Master System y al final se canceló y la beta por así decirlo me dio la recauchotó Tectoy y la sacó en Brasil yo lo tengo ese cartucho original con su cajita y tal y lo tengo es una de las joyas de mi colección y el otro sería con que es Basur Day edición europea que no es tampoco un juego súper raro pero a mí me encanta ese juego soy súper fan de Rare me encanta con que digamos que es mi franquicia favorita de Rare y conseguí el juego completo con caja y tal y con la edición europea la especialidad que tiene la edición europea es que se distribuyeron muy pocas porque en España por ejemplo no quisieron distribuirlo por la temática subrita de tono del juego prácticamente solo salió a la venta en Inglaterra y es muy difícil de conseguir tampoco es que sea una cosa súper extraña hay muchos coleccionistas que lo tienen pero para mí tiene un valor especial yo bueno yo quizás sean mis colecciones de las sagas que más me gustan de Sonic Mortal Kombat Virgen de Aníbal siempre lo comento alguna vez si no siempre estoy hablando de ellas y el haber conseguido hombre me faltan algunas versiones me faltan algunas cosillas pero haberlas conseguido completas algunas cosas bastante raras por ejemplo de Sonic pues tengo Sonic Blast de Master System que le pasó como al Battletoads que decía ella de Master System lo mismo no es exactamente OneTool es de lo cortearo lo de resto parecido sí pero es una edición que solo se hace en Brasil es bastante raro y cosas así como ese o el Knuckles de Iotix juegos muy difíciles de conseguir de estas sagas que los he ido consiguiendo y gracias a eso pues las he monteras y bueno no sé yo luego ya en cuanto a sistemas así yo es que soy un poco de algunos sistemas que no no tienen el cariño que merecen como hablaba aquí Sanquil de Satur por ejemplo a mí también Satur me encanta por ejemplo pues la que llegan en acción tuve las tres consolas pero Playstation es muy conocida y eso en cambio Satur la pobre como que le dan más palos esos sistemas me fastidia más que los infravaloren porque tienen cosas increíbles y dentro de esas cosas pues quizá el sistema de infravalor con el que me he encontrado y al que le acaba cogiendo cariño como una especie de hijo maltratado es el Mega CD que bueno acepta lo mejor esos temas pero yo le tengo bastante cariño a ese sistema lo pude tener en su día entre otros pero ese pobre como que le llueven siempre los talos entonces le tengo un cariño un poco yo bueno antes se me olvidó decir la Resolve son todos juegos pero si hubiera que decir un sistema que le tengo más cariño y tengo una colección más amplia sería Nintendo DS que es una consola que es relativamente reciente muy poca gente la colecciona incluso está mediante mal considerada porque es verdad que tiene muchos juegos que están destinados a un público casual o juegos de bajo presupuesto juegos malillos pero sin embargo esconde muchísimas joyas y cuanto más te metes en el catálogo que es súper extenso más joyas encuentras y es un ojito derecho es un ojito derecho en mi caso sería la Mega Drive por ejemplo que es la que más juego entonces pues también colecciono de esta consola y tengo una colección bastante grande de Nintendo DS eso que comentas yo creo que sucede también un poco con Wii en Nintendo la generación pasada es lógico pasó también un poco en Playstation en Playstation te pones a mirar Playstation 2 y tiene un montón de catálogo morraya alucinante lo que pasa es que claro hay que saber separar el grano de la paja y al final yo creo que en Nintendo DS te encuentras juegazos muy serios y sagas que se habían perdido en consolas de sobremesa y continúan en Nintendo DS y cosas así muy interesantes bueno pues yo creo que con esto si no queréis comentar nada más ahora vamos cerrando el programa de esta semana dedicado a este tema tan interesante que es la retroespeculación bueno así que lo que quería decir es que no hay que armarse con mucho ojo para los que estén interesados en el retro o que estén que puedan empezar a ellos ahora a buscar el retro esto lo primero y principal es que es una diversión es un juego por tanto lo que tenemos que hacer es pasándolo bien juega mucho investiga busca diviértete esa gente que se lo toma muy en serio muy es un poquito extremista y la verdad que esa gente pues no no es ningún esto no es ningún tipo de club privado al que haya que hacer logros para entrar no simplemente disfruta los juegos retos son juegos que había buenos y había manto que también está un poco la idea de que todo el retro es bueno no son juegos igual que a día de hoy hay juegos buenos y juegos malos en el pasado también hubo buenos juegos buenos malos simplemente disfruta juega lo que guste investiga descubre los cargos son inmensos en todas las consolas de hecho encuentra algo de hecho sobre eso puedo añadir que la gran mayoría de los grandes juegos y grandes consolas la inmensa mayoría pasan desapercibidas y una cosa que también es muy divertida y muy buena es juntarte con los amigos y ir y pesca como digo yo te coges te recorres bazares tiendas de segunda mano comentas tiendas retro yo lo he hecho con albert y con alberto y andrea y pasamos genial pues siempre comentamos este juego ha salido no sé qué o ah pues mira este juego tal y siempre aprendes cosillas y es muy divertido encontrar y de saber que encuentro pues muy bien yo creo que con esta conclusión vamos a ir cerrando el programa bueno y hasta aquí esta horita de podcast esta semana dedicado a esta cuestión retro de 100% yo creo que salieron de aquí ideas interesantes un análisis de cómo está la situación bastante interesante y también esos consejos a los nuevos coleccionistas que yo creo que pueden resultar útiles para quien esté empezando en el mundo retro sea joven sea viejo sea como como le plazca así que voy a empezar despidiéndome de de nuestro amigo Sankil el invitado de esta semana que tal esta primera experiencia comentabas dentro de lo que es podcast me ha gustado mucho y está muy bien en la primera vez que lo hago algo así y si me ha gustado comentar estos temas me gustaría repetir esto me ha gustado pues muy bien esperamos verte por aquí más pronto que tarde porque yo creo que salieron de aquí cosas muy muy divertidas así que un saludo para ti vamos despidiendo también a a Andrea que tal Andrea como como viste el programa este retro muy interesante en este programa si tenía cosas que decir mucho hablado más y la verdad que es un tema apasionante lo que te puedo decir ahora y ahora hablando así que si se hace otro programa retro yo pues me encantaba pues muy bien algo habrá que hacer porque porque os veo yo como peces en el agua que tal Alberto tú tú también lo ves positivamente sí sí de hecho nosotros a veces solemos hacer quedaditas aquí en el Skype y hablar de todas estas cosas juntos pero sin grabarlos sin grabarlos sí y bueno pues esa como decía como decían antes es la parte divertida ¿no? los juegos no son solo los juegos sino también los amigos el comentar el ir a buscar rarezas ese tipo de cosas la comunidad porque la verdad es que en el mundo yo retro hay bastante comunidad hay que evitar en clases se lo pasa a uno mejor con más gente sí hay cientos de podcasts cientos de canales de YouTube páginas web listas de de Twitter foros que se dedican al mundo retro y yo creo que es una de las comunidades más interesantes dentro del videojuego y es una afición muy bonita yo también visto desde fuera que yo no soy coleccionista ni nada pero visto desde fuera a mí me me llama la atención y me parece una afición muy bonita Pedro tú también visto desde fuera ¿cómo analizas todo esto? yo me he quedado con la idea de que hay que comprarse un juego de alguien famoso que creamos que vayamos a irse pronto entonces por ejemplo Miley Cyrus saca un juego dentro de poco para cualquier plataforma me lo compro espera que se muera de aquí a dos o tres años y entonces se revalorizará ese juego pues nadie lo habrá comprado y tendré un buen juego aquí tienes un montón de Hannah Montana sí, sí, sí pero Hannah Montana es como más inocente tienes una Miley Cyrus sacando la lengua o algo así la bola el juego de la bola de Miley Cyrus eso apunta a Indie de Steam sí y luego como ya sabes que siempre nos gusta meterte algo por aquí al irnos ya que estamos así en modo retro que han anunciado detalles del nuevo Doom y dicen que va a ser muy parecido a lo que era antes pero por ahí están diciendo la gente que lo ha probado en la QuakeCon o que lo ha visto jugar no sé si lo han probado o no lo han visto jugar que va a ser como muy lineal y eso nunca un Doom el Doom primero sería muchas cosas pero lineal del todo no era un skin del nuevo Wolfstein al final ya verás el Wolfstein no lo he probado dicen que es muy bueno o sea que si es verdad sí sí pues nada y yo Sosa y Yosa me despido también hasta el próximo fin de semana que vendremos con algún nuevo tema aquí en el podcast de Zona Red y como siempre yo creo que esto ya es de rigor recordaos que nos encontráis en ZonaRed.com nos encontráis en iTunes nos encontráis en iVox en el canal de YouTube de Zona Red y adiós y ahora ahora abrir las orejas porque os dejo una canción para el final del programa que no os va a dejar en indiferentes adiós ven a bailar este ritmo bien alegre que va a incrementar tu ki es la cumbia de Goku de nosotros para ti Kamehameha 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 haz la fusión juntamos las esferas y pidemos la shenlong que hace a Mario Castañeda quien doble el peliculón Kamehameha 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 Kumbia Kameha Kamehameha ¡Cañada de la cumbia cumbia! Vamos a bailar, esta cumbia, bien sabrosa Makanko Zapo, y el Kaioken, y el Maseko Y arriba en las manos, porque viene el paso de la Genkidama El que más baile, más energía manda ¡Cumbia! 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 Suscríbete para más sabrosura Suscríbete para más sabrosura